Identifican al joven encontrado muerto en plena carretera de Juana Díaz. De acuerdo a la información, se dice que los oficiales de patrullaje de Juana Díaz estaban realizando una ronda de prevención en la zona cuando se percataron de un carro Mitsubishi Mirage del color rojo, el cual estaba estacionado en plena vía en el kilómetro 109.4 de la carretera 1. Al acercarse a este vehículo, dentro del mismo, en el asiento del pasajero, había un sujeto quien tenía múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Esto ocurrió a eso de las 6 y 41 de la mañana. El cuerpo de emergencias médicas estuvo en el lugar y declararon su muerte. Luego, el fallecido fue identificado como Rubén Rivera Olivera, de 27 años de edad, quien era habitante de Santa Isabel, del barrio Playita Cortada. El oficial Rafael Rivera Negrón, de la unidad de homicidios, en unión con la fiscal Maribel Árvarez, están a cargo de la investigación. En la escena estuvo presente el oficial de Los Santos, de servicios técnicos. Se sigue investigando el caso. Encuentran una embarcación abandonada con un rifle AR-15 y combustible en Punta Salinas. La unidad, perteneciente al Cuerpo Marítimo de Vegabaja, llevaron a cabo, el día martes, en horas de la mañana, la investigación del encuentro de una embarcación en Toa Baja, específicamente en Punta Salina, en la zona del balneario. Según el informe, fue hallada una embarcación abandonada del color blanca con rayas azules, de unos 22 pies de eslora, aproximadamente con dos motores fuera de borda, marca Yamaha. Dentro de esta, habían unos garrafones de combustible. También se encontró un rifle AR-15 de color violeta camuflado y un cargador sin municiones. Las investigaciones iniciales fueron realizadas por el oficial Ángel Rosendo. Le colocan una orden de arresto a un sujeto de Toa Alta por robar en Jondipo repetidas veces. En el tribunal de Bayamón, a Ricardo Padilla Colón, de 47 años de edad y quien vive en Toa Alta, le fueron colocados cargos criminales en ausencia. Durante la tarde del día lunes, los cargos son por ratería en tiendas, apropiación ilegal menos grave, apropiación ilegal agravada y por unos sucesos que ocurrieron en abril, en mayo y en junio. Según el informe inicial, el acusado en múltiples veces robó mercancía de las tiendas Jondipo, que se encuentran en Rexville Town Center y en Plaza del Sol, en Bayamón. Se estima que la mercancía robada llega a un valor de $1,700 dólares. Luego, este se iba en un vehículo Honda Accord del 2014 color gris. El oficial Guillermo García, en compañía de José Pérez, agentes pertenecientes al 6C de la zona de Bayamón, siendo supervisados por el oficial Fernando Hernández de la unidad de propiedad, llevaron este caso a los fiscales Carlos Rivera y Orlando Velázquez, quienes le colocaron los cargos ya mencionados. La juez Imati Cintrón le colocó una fianza de $20,000 dólares y le declaró una orden de captura en su ausencia. Te informó Mundo X News.